Continúan los trabajos de rescate tras los deslaves en el sur y centro de Perú. El saldo de víctimas mortales aumentó a 18, entre ellos tres niños. Según un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil, hay 27 personas heridas y otras 20 desaparecidas. En la región Junín, en el centro de Perú, se produjo un deslizamiento la madrugada del viernes a consecuencia de las intensas lluvias en la zona. En Arequipa, al sur del país, los derrumbes ocurrieron el domingo en la tarde en el distrito Mariano Nicolás Valcárcel, causando destrucciones en el establecimiento de salud, viviendas y vías de comunicación. Los niños, todos, quisiéramos que nos puedan reubicar luego que termine todo esto. En los deslaves en el distrito Mariano Nicolás Valcárcel, en Arequipa, las autoridades suponen que probablemente haya personas que no han podido salir y han sido arrasadas. En la zona hay población dedicada a la minería. Son llenados por ambos lados y nosotros nos encontramos atrapados en el medio. En eso vemos que el huaype arrastra una casa prefabricada por encima de esa casa, tratando de correr. El INDECI estima que también hay 4.320 personas afectadas en el distrito de Valcárcel, donde se registraron 496 viviendas destruidas, otras 30 inhabitables y 1.065 afectadas, así como daños a escuelas, centros de salud, un puente, caminos rurales y el 40% de la red de energía eléctrica del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!